Este acuerdo viene gestándose desde hace, no de un año, pero un poco menos que hace un tiempo largo. No es que vino de un día para otro y nos sorprendió y tuvimos que votarlo. Yo de hecho fui una de las personas muy críticas, como decía San Duarte, que me dije que pelear para poder lograr algunas modificaciones y mejoras de ellos. Desde lo técnico, ¿qué hicimos? Nos parecía prudente pedir un análisis jurídico externo, objetivo, en San Pedro. Yo no me voy a poner a discutir acá lo que es la autarquía, lo que es la autonomía, porque no es ni el ambiente ni corresponde que nosotros desde una situación, un lugar político, analicemos cuestiones jurídicas. Entonces tenemos que estar un poquito más allá, para eso tenemos asesoramiento que podemos requerir y así se ha hecho y así lo hemos compartido con todos los miembros de este consejo que me lo han solicitado y entendemos que estamos en condiciones jurídicamente de resolver esta cuestión hoy. Desde lo técnico se hizo lo mismo, se hizo un requerimiento. La pregunta de todos era cómo llegan a ese número. Bien, ¿cómo se llega a ese número? No es que es un número que nos guste para jugar a la piñera, nada por el estilo. Tiene que ver un análisis que hace muy serio la Secretaría de Energía de la provincia y no es que vengamos aquí a inventar la pólvora. Hay 26 convenios en situación similar a este, este vendría a ser el número 27 que realiza la provincia. Está dentro de los números razonables que se toman en cuenta de acuerdo a las reservas del yacimiento. En ese marco lo técnico estaría bien, lo jurídico estaría dentro de los parámetros jurídicos normales. No vemos que tengamos que tomar una decisión distinta o por qué tenemos que privar a la sociedad de esperar un montón de años para poder obtener recursos cuando hoy no estamos en el mejor momento económico del país. El país hoy se está cayendo a pedazos y esto puede ser una inyección importante de recursos que pueden generar trabajo y dignidad a los ciudadanos de nuestra ciudad. En ese marco, analizando detalladamente el convenio, nos parece que es el mejor convenio que se puede obtener hoy, ahora y en esta circunstancia y con este marco. Hace una semana un periodista me preguntaba de qué número se hablaba. El número, yo especificándolo, decía estimado 405 millones de pesos. Hoy, a los pocos días el dólar se disparó, hoy estamos hablando de 430, 440 millones de pesos. ¿Sí? Porque hay cosas que van adicionadas a esto y tenemos que decirlo. Hay un bono por una diferencia de regalías que se está reconociendo, que tiene que ver con un monto de 50 millones de pesos que se paga simultáneamente a esto. No lo podemos alegremente dejar pasar por la ventana. Y el importe que se paga está dentro de los parámetros normales, como se ha hecho con otros 26 yacimientos. ¿Por qué vamos a querer hacer algo distinto si lo podemos conseguir eso hoy? Y que se aplique en beneficio de toda la comunidad. En ese marco, me parece que no habría objeciones. Hay que decirle también a la gente, porque todo dice, no, 15 millones, 15 millones. El número no son 15 millones, son 15 millones por la concesión de los no convencionales, de los no convencionales, son 435.898 dólares, que tienen que ver con un bono de responsabilidad social empresaria que se va a renovar cada dos años. O sea, en dos años va a ser ese número o uno mejor. Van a ser los 50 millones de pesos que se abonan de la misma forma que los que se abonan en este convenio, por la diferencia de las regalías. Y lo que no se dice y surge del convenio, surge implícitamente, tiene que ver con la intención, si uno lee en los diarios, lo puede ver hoy en el diario del día, la intención es que podamos incluir al crecimiento en Manullo dentro del marco de la resolución 46 para que el precio del gas no sea 5 dólares como es hoy, sino que sea 7,50. Con lo que también se va a obtener un beneficio adicional, además de estos bonos de ingresos inmediatos. Por otra parte, también hay que decirle a la comunidad, se está logrando una mejora en el porcentaje de regalías. También tenemos que decirlo, el año pasado empezaron algo más de 400 millones de pesos en concepto de regalías. Bueno, sumémosle al porcentaje, o sea, son todas cuestiones beneficiosas. Si uno dice, podría mejorarse, esto es como ver un partido de la tribuna, patear bien, patear mejor, bueno, venía a jugar, podría mejorarse. Hoy y ahora es lo que se puede y estamos convencidos que es lo mejor. En ese marco, se modificó el proyecto tal cual vino del Parlamento Ejecutivo. Por un lado, hay algo que tampoco se dice, que surge de distintas conversaciones con instituciones intermedias, quien fue la Cámara de Cormes y con muchos vecinos. No hay peor cosa que mentir diciendo las cosas a media, o sea, tiene que ser clara, tiene que poner todo sobre la mesa. En el año 2000 se celebra el contrato de concesión, que está vigente hoy. Bien, en ese momento no existían los no convencionales, ¿sí? Entonces, la provincia, unos años antes, a través de la ley 22.06, transfiere el yacimiento de Maldullo a las comunidades y lo obliga a constituir un ente para administrarla. Bien. Mucho después surge el tema de los no convencionales, y hay normativa nacional que está detallada en el acuerdo, la última y que nos aclara todo, es la 27.007, que esta norma dice que el que otorga las concesiones de no convencionales es el gobernador de la provincia. Ahora bien, y esto como pregunta, estamos en un dilema, nos ponemos a discutir si nos corresponde o no corresponde, yo como contra el que hace digo, sí, los no convencionales están incluidos dentro de lo que se dio la provincia. En los informes jurídicos que pedimos, es una zona gris, y también el gobernador fue muy claro en su reunión, y nos dijo, acá tenemos dos opciones, varios municipios nos lo están pidiendo, ustedes lo quieren, tómenlo, si no, déjenlo. Bueno, no nos podemos dar el lujo de que los vecinos, por una interpretación, o una futura interpretación, o una aventura jurídica, se vean privados de esos recursos que se trasladan directamente en trabajo y dignidad para la gente. ¡Gracias!